También en Durango hay hombres valientes y decididos De esa cuna de valientes salió mi compa Lupillo Cruz, Tamazula, Durango, Rancho donde él ha nacido Él tenía sus ambiciones de tener de qué vivir Un día le dijo a sus padres me voy a tener que ir Para trabajar yo mismo y agarrar un porvenir Y ahí se fue a Mexicali y ahí estuvo trabajando Y al poco tiempo regresa ya con su carro del año Hoy se mantiene feliz paseando por todos lados De Mexicali se fue a los Estados Unidos Ahora vive en Redux City con su familia reunidos Con su padrastro y su madre que siempre los ha querido En un Corvette nuevecito del modelo más reciente Lupillo García de Arte anda con toda su gente Las calles de San Francisco recorriendo diariamente Como la vida da vueltas ya me voy para Durango A pasear con mis amigos que me han de estar esperando Pa' echarnos unas heladas y seguirla cotorreando